Hola, buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, por favor. Bueno, con ganas de saber un poquito más acerca de estas actividades que se van a estar desarrollando en la localidad de Campoviera. Bueno, primero contarles que nosotros somos un colectivo cultural que nació en el 2015 en la ciudad de Obran, que amalgama personas de diferentes lugares de la provincia, inclusive personas de otros países que están laburando con nosotros, que están residiendo en Argentina, en Misiones, precisamente. Y ahora estamos trabajando en un trabajo articulado con la Secretaría de Estado de Cultura y Coordinación de Gabinete, en lo que sería la Vuelta de Cultura al Movimiento, con los aromos y el proyecto Colnatural, que es el proyecto que a nosotros nos lleva a cada escuela, en cada localidad de la provincia de Misiones desde el 2015. Este fin de semana en Campoviera vamos a estar desarrollando actividades en la Escuela 36, en una colonia ahí de Campoviera, vamos a estar desarrollando actividades más que nada relacionadas a las artes plásticas con los niños de la escuela. Y el sábado sí, también desarrollamos las actividades que desarrollamos en la escuela y sumamos todas las actividades que lleva el programa Cultura al Movimiento. Esto se da en el anfiteatro, en el Paseo Cultural La Morocha y en la Casa del Bicentenario, efectivamente. Claro, ¿y qué nos vamos a encontrar con el sábado? ¿Qué van a ofrecer? El sábado vamos a tener talleres de artes plásticas, como collage, dibujo, pintura, va a haber un taller de juguete que está a cargo de los chicos de Nada que Perder, que son de acá, de la ciudad de Posadas. Y Cultura al Movimiento lleva una charla sobre ritmos locales, va a llevar un taller de danza-teatro y un taller de malambo. Y vamos a hacer un cierre con un festivalito, con un cierre musical. También vamos a pintar el anfiteatro de Campo Viera, así que va a ser una jornada muy linda, como para ir a pasear, a chusmear. Va a haber una feria también por la noche, así que bien completo va a estar. Va a estar todo muy lindo. Bien, bueno. La verdad es que ustedes ya hace un tiempo bastante extenso que vienen realizando estas presentaciones, ¿no? Es el 36º Encuentro con Natural de este colectivo cultural que va recorriendo toda la provincia de Misiones. ¿Cuáles son las expectativas ahora en esta nueva presentación? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque ahora con esta articulación nos sentimos mucho más contenidos y respaldados y hay cosas que por ahí vamos a tener garantizadas, que siempre son lo que apremian al colectivo a conseguir para cada vez que llega a un municipio, ¿no? Además de poder facilitarle también al intendente, en este caso de Campo Viera, a no tener que absorber todo el costo que tiene cada encuentro, ¿no? Así que las expectativas son muy altas. Trabajar en conjunto también es algo que nos llama la atención y que es una instancia que queremos abordar y creo que vamos a tener una buena sinergia y que vamos a disfrutar mucho de lo que va a pasar ahora el fin de semana. Yo estoy totalmente expectante. Renzo. Ansioso a que lleguen los días, la verdad. Sí, Renzo. ¿Y esta actividad se va a dar durante todo el año? ¿Ya tienen un programa establecido? ¿O lo van haciendo mes tras mes? Nosotros trabajamos un encuentro cada dos meses. Con el colectivo cultural llegamos a un acuerdo en el 2017, porque antes lo hacíamos una vez por mes, y trabajamos una vez cada dos meses. En esta oportunidad, al arrancar en julio, se planteó una dinámica de un encuentro por mes hasta noviembre, o sea que vamos a hacer cinco encuentros a partir de julio. Primero Campo Viera, segundo Concepción de la Sierra, el tercero sería en Jardín América, que todavía estamos cerrando, el cuarto sería en la Ciudad del Dorado, y el quinto sería en Colonia Aurora. Ah, bien. Si vamos a trabajar cinco meses a full, ahí en todos los municipios, con la misma propuesta, con la misma dinámica, lo único que se diferencia es que nosotros por ahí llevamos más talleres o menos talleres, y Cultura del Movimiento siempre apela a lo que considere el municipio que es necesario desde Cultura del Movimiento que se despiegue, y en base a eso se formula la propuesta de Cultura del Movimiento también. Renzo, ¿a quién está destinado todo esto? Nosotros los viernes estamos trabajando con las infancias de las escuelas, también trabajamos con escuelas secundarias, inclusive con chicos del preescolar, y el día sábado es abierto a todo público, los talleres son desde para niños hasta para los chicos, hasta para la gente adulta mayor, digamos. Hemos tenido de todos los talleres, porque son más que nada talleres de expresión, y que está habilitado para todo tipo de público, así que esperamos que eso también sea fructífero para el municipio, que no solamente esté destinado a las juventudes, sino que también a la gente mayor que por ahí tiene ganas de interiorizarse un poco en el mundo de las artes plásticas y en el mundo de la cultura en general. Bueno, vos nos contabas algunas localidades que van a estar recorriendo de ahora en más, ¿no? ¿Cuándo es el turno de Posadas? Estamos viendo, estamos viendo lo de Posadas, tenemos otro proyecto, nosotros con Los Aromos trabajamos en realidad tres proyectos, uno es el Con Natural, que vamos a llevar a Campoviera, otro es el Universo Bromático, que es un encuentro de muralistas y artistas de todas las disciplinas, que se está pensando ya para el año que viene, y para Posadas estamos tratando de desarrollar el proyecto que se llama Empatía, que es un proyecto de intervenciones en los centros de atención primaria de la salud, donde pintamos murales con relatos misioneros en el interior y en el exterior hacemos murales más relacionados a la biodiversidad y al cuidado de la salud, y ahí ya queremos generar talleres, un show también para la gente del barrio, o para que la gente del barrio se acerque, se sienta comprometida con la actividad y después cuide lo que generamos entre todos. Así que esperamos que esto podamos desarrollarlo más para fin de año, queremos por lo menos hacer tres CAPs en Posadas, está todo en diálogo, todavía nada confirmado, pero esperamos que se pueda hacer, la verdad que nos gustaría que ese proyecto se desarrolle acá, también sabemos que hay muchos artistas acá que pueden colaborar y que pueden ser parte de estas jornadas. Renzo, ¿cuántas personas participan del Cultura del Movimiento, el Colectivo Cultural Los Aromos, cuántas personas involucra esta salida a cada localidad del interior de la provincia? Nosotros tenemos un equipo de 62 personas, un grupo de 62 personas, que son las que reciben en formación del colectivo, nos organizamos por coordinaciones, debemos hacer alrededor de unas 20 personas que son los coordinadores del colectivo, y para cada encuentro va variando según la convocatoria y el tiempo de los chicos que participan de la actividad. Para esta actividad estamos entre 25 y 30 personas que vamos a asistir desde el Colectivo Cultural Los Aromos a Campo Viera, más la gente de Cultura del Movimiento, que calculo que son entre 10 y 20 personas más. Bien, Renzo, ¿cómo es la aceptación de la gente cada vez que ustedes van a algún tipo de localidades? La verdad que es sorprendente, siempre es como que, vos decís, bueno, con el tiempo de haberlo hecho ya tantas veces, es como que, bueno, ya no tengo más expectativas, pero siempre es muy particular en cada lugar en el que llegamos, teniendo en cuenta que somos todos por ahí del palo de los artistas, que vamos con nuestra impronta de artistas a cada lugar, y a veces llegamos a las picadas, que no es tan común ver personas con esa impronta, entonces siempre genera una sorpresa impactante ya el hecho de bajarse de la combi. Y después con el desarrollo de las actividades, también es muy gratificante ver cómo las actividades repercuten a los chicos y cómo les gusta la gurizada, lo que se hace. Sobre todo porque también consideramos que hemos logrado con el tiempo generar espacio seguro para que los chicos se expresen y que puedan desenvolverse como de una manera cómoda, ¿no? Claro, tal cual, me imagino. Bueno, fin de semana entonces, 5 y 6 de julio, en Campoviera, Cultura en Movimiento. Bueno, no sé si se me cortó, Renzo, ¿me estás escuchando? Ah, perdón, 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 sí, 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 vamos a estar ahí. Vamos a... Pensé que estábamos terminando. No, no, nos vamos todos a Campoviera el fin de semana. 5 y 6, ¿eh? Sí, mandarle un gran agradecimiento también al intendente de Campoviera que la verdad que tiene una apertura muy importante. Nosotros al recorrer la provincia también podemos tener un análisis o una observación sobre el impacto que tiene en cada municipio la propuesta y a veces que cuesta más, a veces que cuesta menos. En este caso, la verdad que hay una apertura muy importante y que es destacable. Nosotros creemos que es muy importante destacar cuando está esta apertura, estas ganas de que las cosas pasen para el pueblo y que lleguen estas propuestas. Y estamos muy contentos con eso. También mandarle un gran abrazo y un fuerte agradecimiento a la gente de Pinturas Misioneras que también hace dos años nos viene colaborando y viene trabajando con nosotros en conjunto y también nos parece súper importante que el sector privado se comprometa con la cultura en Misiones, ¿no? Y lograr eso también es un hito que sabemos que tenemos que estar agradecidos y que hay que ponerlo en valor siempre, ¿no? Claro, tal cual, ¿eh? Renzo, te agradecemos mucho tu tiempo. No, por favor, a ustedes por el espacio. Y bueno, espero que cualquier cosita estemos en contacto y seguimos hablando. Dale, que tengas buen día. A ustedes también. Hasta luego le decimos a Renzo Sotelo, es coordinador de gestión e intervenciones del colectivo cultural Los Aromos, que van a estar el próximo fin de semana en la localidad de Campoviera. Cultura en Movimiento 5 y 6 en esa localidad y después, bueno, una agenda hasta fin de año. Claro, exactamente. Y toda la expectativa que genera este tipo de cuestiones culturales, de movimiento de artistas, realmente en el interior se aprecia mucho esta cuestión. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Pasando aquí por el aire de las misiones. Gracias. 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 Gracias.